Para que me le partan la torta, yo pongo la torta y ustedes se la parten a Tony, de eso yo me encargo. Y para todos ustedes, para todas estas personas que en este momento nos están viendo Tony y que están de cumpleaños. Dios le dé la salud, bendiciones también, que los cuede y los guarde para siempre. Amén. ¡Feliz cumpleaños para todos! Que Dios me lo bendiga a todos los que estén de cumpleaños en este día. Bueno, Beatriz Saavedra en Ciudad Jardín, mil gracias y ahora sí, que Dios lo bendiga a todos. Gracias por ver a Rocola, viene don Jorge Luis Hortúa ya despidiendo el programa. Me voy a ver a mi madre, aquí en el canal 14, muchachos. Mil gracias a todos, mil gracias para todos. Me voy a ver a mi madre, hace días que no la veo. Y me acusa la conciencia, porque viviendo tan cerca, yo no he ido a verla. Me la paso trabajando, para ella ni un centavo gano. Amigos, placeres y vino, son el triste final de todo. Mientras ella ya en la casita, se pasa arrodilladita, pidiendo adiós por mi vida, para que a mí no me pase nada. Alguien por ahí me ha dicho que en una ventana vive asomada. Esperando la llegada del hijo que tanto quiere, pero que nadie me ha abandonado. Me tenías preocupada, me dijo a mi llegada. Llorando de mi abrazada, dijo que mucho me amaba. Y que no le importaba, si no le llevaba nada. Mientras ella ya en la casita, se pasa arrodilladita. Pidiendo adiós por mi vida, pidiendo adiós por mi vida, para que a mí no me pase nada. Alguien por ahí me ha dicho que en una ventana vive asomada. Esperando la llegada del hijo que tanto quiere, pero que nadie me ha abandonado. El hijo que tanto quiere, pero que nadie me ha abandonado. Esperando la llegada del hijo que tanto quiere, pero que nadie me ha abandonado.